Hoy es el cumpleaños número 91 del padre Shakira. Al parecer todo es mala noticia para la colombiana. Ella compartió en sus redes sociales un íntimo video donde cantó a su padre y el señor William Mebarak no la reconoció por su enfermedad avanzada. La famosa cantante Shakira reapareció en sus redes sociales y nuevamente se convirtió en noticia. Pero en esta oportunidad nada tendría que ver con su polémica separación de Gerard Piqué, sino que simplemente se dio cita a través de las redes sociales para festejar el cumpleaños número 91 de su señor padre William Mebarak, quien en los últimos meses ha tenido unas grandes recaídas en su estado de salud, a tal grado de padecer una difícil enfermedad que afecta sus recuerdos. Y es que según fuentes cercanas a la familia de la cantante barranquillera, su señor padre había empeorado su enfermedad luego de las recientes caídas que él estuvo padeciendo y que justamente lo mantuvieron hospitalizado y en constante vigilancia médica. Incluso luego de compartir un video en sus redes sociales donde ella le canta a su padre en su cumpleaños, la barranquillera estuvo relatando que no ha sido uno de los mejores años de su vida, sobre todo por las más recientes complicaciones de salud de su progenitor. Y a través de su cuento oficial de Instagram, la intérprete de Te Felicito entonces estuvo compartiendo un par de imágenes y un video en compañía de sus padres. Mismo donde reiteró el enorme amor que le siente al señor William Mebarak, pieza importante en toda su carrera artística. Feliz cumpleaños al héroe de mi vida. Papito, has pasado por enfermedades, dos caídas, dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites. Era parte de lo que compartía esta cantante en su publicación. Y ahora además fuentes cercanas a la cantante también indicaron que su señor padre está en un nivel avanzado de su enfermedad relacionada con la memoria, al grado de que ya no recuerda bien a su hija ni su nombre. Y una prueba de esto es el reciente video que compartió Shakira, donde incluso se puede escuchar cuando le preguntan al señor William quién canta la canción Hay Amores y con mucho trabajo se le ve bastante confundido. Recordemos que fue a principios del mes de junio, tras darse a conocer la separación entre la cantante y el futbolista español, donde los medios del espectáculo estuvieron comentando la noticia de que aparentemente el padre de la cantante había padecido una fuerte caída que lo había mantenido hospitalizado en Barcelona. Pero no fue hasta que la propia Shakira lo confirmó en sus redes sociales cuando se supo la noticia. Y ella estuvo agradeciendo las muestras de cariño de sus fanáticos, quienes desde el día uno se han mostrado bastante preocupados por todos los avances de la salud del señor William Mebarak, quien hasta el momento continúa recibiendo terapia y acondicionamiento para recuperar poco a poco el habla. Pero lo cierto del caso es que este último año no ha sido nada sencillo para esta famosa cantante barranquillera. Pues además de todo lo que ha tenido que lidiar con la enfermedad de su padre y sus recientes caídas que afectaron su salud, también le ha tocado lidiar con su separación con Gerard Piqué.